Entre hoy y mañana se estará experimentando deficiencia de generación por lo cual el sistema va a estar operando los relevos selectivos. Ya el miércoles esta situación debe estar aliviada, así lo aseguró Efran Paredes Maizonet, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. A pregunta de Noticias 360 explicó en detalle qué está sucediendo, cómo se trabaja y si es o no una situación estratégica para pasar a manos de Luma la totalidad funcional de la energía eléctrica del país. Si esto está provocando o es el camino para provocar un movimiento para que el trabajo que le corresponde a usted pase entonces a Luma, o sea, ¿qué se le dice a la comunidad en Arroya Bichuela? Sí, mira, es una situación realmente lamentable, estamos bien preocupados y tomando acción, no solamente preocupados, estamos tomando acción en lo que está pasando. El director de generación estuvo anoche hasta las 12 de la noche, 12 de una de la mañana en la central Aguirre, yo estuve pendiente, estamos trabajando sin parar. No hay, es lamentable, eso no quiero minimizarlo, es lamentable y no es, no estamos cumpliendo con nuestro objetivo y eso es a lo que nos dirigimos, a cumplir con ese objetivo de tener la generación para todos nuestros clientes. Pero no hay ninguna agenda de buscar y hacer ninguna minación de la credibilidad de que no estamos haciendo el trabajo, realmente ese no es el foco de esta administración, no es el foco mío personal, no es el foco de mi equipo de trabajo, no es el foco de la Junta de Gobierno, estamos trabajando en la dirección, lamentablemente son situaciones que ocurren, ¿verdad? Y tenemos una situación, ¿verdad? Delicada en el sistema eléctrico y estamos caminando para poder transformar el sistema eléctrico y la política pública es clara hacia las fuentes renovables y poder tener un sistema más robusto y resiliente ante tormentas y eventos como este. Esa es la dirección en que vamos y el objetivo. Los demás componentes de la flota de generatrices que se encuentran en operación son Central San Juan, Ecoeléctrica, AES, Cambalache, Palo Seco, Daguau, Jobos y Aguirre. Esta última, específicamente, la que trabaja con turbina de combustión o de gas. Aunque el director ejecutivo de Energía Eléctrica precisó que el sargazo no es un evento novel, indicó que hace tiempo no lo habían visto en las cantidades en que llegó esta vez a las costas donde ubican estas plantas generatrices. La unidad de Aguirre salió de operaciones por problemas con sargazo el fin de semana y la unidad 3 de Palo Seco tuvo una rotura en la caldera en la madrugada del lunes. Desde el viernes y la semana pasada nosotros venimos confrontando problemas con el sargazo y lo hemos estado atendiendo. El domingo fue que la mancha de sargazo fue muy grande, estábamos hablando de cerca de 3 pies de sargazo que se nos fue, pasó por debajo de los sedazos y entró hasta el área de los sedazos fijos de nuestras unidades. La llamada redundancia en el sistema eléctrico de Puerto Rico no se encuentra a nivel óptimo para evitar los problemas con los apagones de los últimos meses.